La gruna más blanca, de la pureza más cochina, me sirvo de ti. La gruna más blanca, de la pureza más cochina, me sirvo de ti. La gruna más blanca, de la pureza más cochina, me sirvo de ti. La gruna más blanca, de la pureza más cochina, me sirvo de ti. La gruna más blanca, de la pureza más cochina, me sirvo de ti. Te sirves de mí, me sirvo de ti. Te sirves de mí. La circulación se ha invertido, el aire entra con violencia en el pulmón abierto. Estoy condenado a estar despierto y ando mis latidos en todo momento. La circulación se ha invertido, el aire entra con violencia en el pulmón abierto. La circulación se ha invertido, el aire entra con violencia en el pulmón abierto. La circulación se ha invertido, el aire entra con violencia en el pulmón abierto. No, 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 no.